El monitoreo climático para el suroccidente del país establece que muy probablemente se tendrá la llegada y se acrescente la temporada de lluvias por cuenta del fenómeno de la niña, lo cual extendería la temporada lluviosa que está en un primer reporte hasta el mes de noviembre. La cual debemos prepararnos para el posible fenómeno de la niña, en este momento se encuentran un 75% de probabilidad, estamos en la segunda temporada de lluvias que termina en el mes de diciembre. Es importante que cada entidad de atención y prevención del riesgo active sus planes de contingencia. En Buenaventura, las afectaciones por cuenta de las lluvias se dan con el crecimiento en el caudal en ríos como Anchicayá, Dagua y Escalerete, al igual que inundaciones en la parte urbana por deficiencia en el sistema de alcantarillado. Por lo tanto, esto conlleva que todos los municipios y el departamento se preparen en caso de una emergencia, ya que tendremos lluvias intensas, tenemos que comenzar a hacer el seguimiento a ríos quebradas, a temas donde se presenten crecientes súbitas, que tenemos identificados en el departamento, cuáles son los ríos y quebradas que por historia han tenido este hecho. El fenómeno de la niña, según el IDEAM, de continuar las condiciones actuales se podría confirmar, dado el enfriamiento en las aguas del mar Pacífico desde el pasado mes de mayo.